¿Servirá para juegos? Hola, mi nombre es Rommel, periodista de tecnología y ya tenemos la Lenovo Theme Pack X13 Generación 3 Esta viene con 13 pulgadas de pantalla y además pues es denominada la portátil ecológica ya que sus componentes internos están hechos prácticamente material reciclable y además es ideal sobre todo para el tema del trabajo lo que encontramos en su estructura es una pantalla de 13.3 pulgadas con resolución de 1920 x 1200 además es táctil y cuenta con tecnología IPS además tiene un procesador AMD Ryzen 5 Pro y viene con sistema operativo Windows 11 y una batería de 41WH el cual puede cargarse mediante 45W sobre el tema de la conectividad tenemos dos puertos USB tipo C Thunderbolt el puerto HDMI además un puerto USB tipo A el puerto Jack para tus audífonos y otro puerto USB tipo A en la tarjeta gráfica tenemos Radeon 600M y tiene también 16 GB de memoria RAM esto acompañado de 512 GB de almacenamiento interno bien en esta oportunidad vamos a probar dos juegos el primero de ellos es Fortnite y el cual pues observamos que si hay cierto retraso a pesar de que las animaciones se encuentran en fotogramas ilimitados puedes alcanzar incluso hasta los 360 fotogramas por segundo pero pues vemos que hay un poquito de lag y todas esas cositas pero que no generan que el juego no pueda ejecutarse normalmente no por el contrario tiende a haber cierta pixelización o carga demasiado lenta en el tema de los detalles o los alrededores aunque hay paralizaciones he visto ciertas paralizaciones en el momento que hemos ejecutado el juego así que lo único que vamos a hacer es prácticamente alimentarnos de todo es decir protegernos para evitar que alguien simplemente nos elimine demasiado rápido ahora lo que si me doy cuenta es que las texturas y los colores si se mantienen son bastante vibrantes son fuertes quizá no alcancen la magnitud o el desempeño de un dispositivo móvil pero por lo menos está allí y carga bastante completo a pesar siempre mantiene ese flujo de que no hay buena conexión de internet pero estamos cerca al modem así que no hay ningún tipo de problema la computadora como había mencionado trae 13.13 pulgadas de lo que vendría a ser su pantalla así que es bastante chiquita lo que si te va a incomodar son los grandes bordes ya que son característicos pues de la de esta Lenovo Theme Pack X13 de tercera generación ¿no? tiene unos bordes demasiado grandes sobre todo en la parte superior en donde solamente se almacena la cámara ahí estamos realizando ciertos toques y además pues tiene la certificación BWUXGA IPS el cual tiene la resolución valga la redundancia de 1920x1200 y cuenta con un brillo máximo de 300 nits así que hay que tener un poquito de cuidado si es que la vas a utilizar prácticamente en la calle es antirreflectante pero en algunos casos pues parece como si te vieras en el espejo ¿no? hay como una especie de tonalidad como un plastificado en la computadora para evitar que eso eso se genere vamos a recoger la medicina por aquí como ves el desempeño del juego ya creo que está por ahí está mejorando un poquito la velocidad aunque todavía suele aparecer ciertos ciertos lagueos ¿no? pero lo que si te vas a dar cuenta es que no hay desincronización entre el audio o lo que escuchas y lo que ves además pues tenemos y eso que tenemos 16 GB de memoria RAM con los 512 GB de almacenamiento interno pero lo máximo que alcanza pues esta computadora son 60 fotogramas por segundo wow nos hemos caído y nos hemos golpeado y hemos disminuido prácticamente parte de nuestra vida y tiene pues la tarjeta gráfica Radeon 600M como siempre recomiendo pues es mejor utilizar un mouse externo con el objetivo de evitar cualquier tipo de mala puntería en en el caso de Fortnite porque el teclado no ayuda mucho o sea tengo que el teclado y el mouse a pesar de que trae un puntito rojo clásico de estas Lenovo o Thimpat alguien nos está atacando así que vamos a enfrentarnos de una vez ya ha desaparecido a ver por donde está ha dejado de disparar incluso ahí está nuevamente ahí está pero lo que pasa es que esos esos gráficos lentos evitan a que veas a tu enemigo bien como no quiero que veas como me terminan eliminando pues pasemos al siguiente juego que vendría a ser Fortnite como ves Fortnite si se desempeña y cuenta con esos fotogramas completos los 60 fotogramas por segundo la velocidad en la calidad de imagen pues se ve bastante buena no hay ningún tipo de lag a pesar de que sea el juego más pesado que ocupa una computadora aproximadamente pues unos 52 gigas wow nos están sacando el ancho acá con las bombillas que nos están enviando pero lo mejor será escapar porque de lo contrario nos van a seguir afectando vamos a acabar con estos monstruitos no sé por qué está subiendo a veces se laggea un poco el tema de de los de los ataques en Genshin Impact no bueno como había mencionado también la pantalla es táctil así que si es que deseas puedes jugar utilizando la pantalla táctil pero aún más te recomiendo el teclado ahora esta display solamente tiende a abrirse a 180 grados más no se ejecuta a los 360 algo que debería producirse ya que tenemos una pantalla táctil y debe aprovecharse al máximo bueno pero por lo menos puedes utilizar ciertos tipos de lápiz de Lenovo así que de eso está totalmente asegurado no y pues tiene varios puertos así que no te vas a atender a a quedarte sin espacio o algo por estilo o tener que buscar conectores vaya que la calidad y el desempeño de Genshin Impact está es muy superior a la de Fortnite sabiendo que Fortnite si tiende a a tener este menos peso que Genshin Impact cosa rara ahora el dispositivo tiene un grosor de 18.10 pero tenemos 305.8 por 217.56 milímetros en cuestión en las dimensiones y pesa dependiendo del modelo que tengas a partir de 1.19 kilogramos o sea no es ni ligera yo la siento como un poquito más como si estuvieras cargando realmente dos bolsitas de arroz no pero no es que la pueda sostener con una sola mano así que allí hay un problema no tan problemático porque la verdad es que si la puedes transportar a cualquier lugar no ocupa demasiado eso es lo bueno porque no es demasiado ancha así que normal entra en cualquier mochila o en cualquier maletín lo bueno es que resistencia salpicaduras así que si estás tomando algo o se te ha caído una botella o estás con unas mojadas todavía soporta pero igual tienes que limpiarla con el objetivo de que no se me logre demasiado rápida la laptop continuamos vamos a seguir esa esa nubecilla que por lo general abrimos cofres con con esta tenemos windows 11 pro y pues el procesador AMD Ryzen 5 y pues eso si cuando estás empezando a jugar los videojuegos la batería tiende a consumirse más sin que el borrador de energía esté activo o también la energía adaptativa esté encendida puede durar más o menos ya veremos en la review pero puede durar pues un aproximado de 5 horas no en el caso no estás haciendo labores tan fuertes pero como estamos jugando pues nivel de gráfico y la calentura además escuchan los ventiladores a los costados porque tiene también una serie de ranuras desde donde se escapa el aire de los ventiladores para así evitar cualquier tipo de corte energético pero pero por lo menos se ha desempeñado bien Genshin Impact me ha gustado bastante esta el desempeño en esta Lenovo Impact X3C de tercera generación bien eso ha sido nuestra prueba de rendimiento cortito pero bastante agradable y si te gustó este gaming test dale manito arriba y si no te gustó déjame tu comentario en la parte de abajo y no olvides suscribirte a mi canal a las novedades del mundo de la tecnología hasta la próxima